Felicitar a la Universidad Politécnica, a la rectora Beatriz, por poner en valor la labor de esas científicas, una labor que, como dice la rectora, es una labor muy callada, y actos como esto ponen en valor el promocionar la vocación científica. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, por supuesto, apoyamos y apostamos por la vocación científica entre las mujeres, y desde la Concejalía de Igualdad se está haciendo una labor intensa para, precisamente, el despertar de esa vocación científica entre las mujeres y, por supuesto, también entre las niñas. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña, y en este momento lo hemos hecho con una iniciativa que empezamos ya hace tres años, que ha sido incorporar a nuestro edificio de investigación, de servicios centralizados, el nombre de una mujer. Hace unos años nos dimos cuenta que, cuando se construyó el edificio, todos los nombres que había eran de científicos, y pensamos que era una buena iniciativa empezar a poner nombres de científicas. Para ello iniciamos votaciones populares, en las cuales, cada año, proponemos cuatro nombres de científicas en nuestra web, con su bibliografía, y abrimos una votación pública para todo el mundo, para que elijan a la persona que quieran. Entonces, bueno, pues durante estos años hemos ido añadiendo nombres a nuestro edificio, y este año, sorprendentemente, pues la votación ha sido muy popular, y la ganadora ha sido con 13.000 votos, lo cual creo que ha sido muy sorprendente, porque ha trascendido Cartagena, se ha movido muchísimo en las redes sociales, y ha habido mucho apoyo exterior, y el nombre que ha salido ha sido el de Margarita Salas. Con lo cual, este año, pues incorporaremos, como veis, en orden alfabético, a Salas, a nuestro edificio de aquí. Hoy no solamente este acto, hoy hay muchos más actos de todas las instituciones. Hoy es un día, creo que es importante para poner a la mujer referente. Nos gustaría que realmente no necesitar actos como este. Y, por ejemplo, bueno, pues sabéis que el otro día, desde el Parlamento Europeo, junto con el Ministro de Ciencias, se presentó también la campaña de Nomor Matildas, intentando promocionar a las científicas en este ámbito para que tomen más relevancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!